¡Suscríbete! 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 ¡Que me cobrir y se nos vamos a hablar! ¡Que se ponen mal se inicia en segundo sesión! ¡Que casi! ¡Que casi! ¡Soy me voy de esa tierra y adiós! ¡Soy mi cariño y un pano de la vida! ¡A la vez si con esta licencia muriera! ¡Si lo hace nuestro tiempo olvidado! ¡Me invito a su guarda y a su partido! ¡ senin más como demostrarme en tu parte! ¡Si lo hace nuestra cadena tiene! ¡Soy mi casa desde mi vida os enfrenta! ¡Oye mi miedo soportando un martillo! ¡Si lo hace su mano, ¿cómo demostrarme en tu parte? ¡Que nada de promedio tení ser! ¡Soy me voy de esa tierra y adiós! ¡Que bien es lo que vaya bien! ¡Suscríbete al canal! Haciendo esa cadena tan fuerte Hasta que me quise vida cerrar Y me danza por tanto vacío Nada más como demostrarme el culo Guardando el proverbio que dice La suerte que anda con paz ¡Vamos a todos y en el corazón! ¡Vamos a todos y en el corazón! ¡Felic deste mundo! Con el camino yo te voy a buscar, muy lejos caminé, ya el fin ya te encontré Con el camino yo te voy a buscar, muy lejos caminé, ya el fin ya te encontré Me siento contento, aunque no soy seguro de ti Me siento contento, aunque no soy seguro de ti Me siento contento, aunque no soy seguro de ti Con el camino yo te voy a buscar, muy lejos caminé, ya el fin ya te encontré Con el camino yo te voy a buscar, muy lejos caminé, ya el fin ya te encontré Con el camino yo te voy a buscar, muy lejos caminé, ya el fin ya te encontré Con el camino yo te voy a buscar, muy lejos caminé, ya el fin ya te encontré Con el camino yo te voy a buscar, muy lejos caminé, ya el fin ya te encontré Con el camino yo te voy a buscar, muy lejos caminé, ya el fin ya te encontré Con el camino yo te voy a buscar, muy lejos caminé, ya el fin ya te encontré Con el camino yo te voy a buscar, muy lejos caminé, ya el fin ya te encontré Con el camino yo te voy a buscar, muy lejos caminé, ya el fin ya te encontré Con el camino yo te voy a buscar, muy lejos caminé, ya el fin ya te encontré ¡Uh! 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 ¡Vale congirito veido cerrando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!